Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro foro en español de IPM, donde tenemos el espacio y la oportunidad de escuchar a nuestros diferentes proyectos contraparte, platicarnos sobre sus realidades adentro de la región latinoamericana, sobre todo en el contexto de COVID-19 y las cuarentenas también, que han sido en diferentes épocas y periodos en cada uno de los países. Ahora teníamos programada una llamada con Luz Dari y Marta Arroyave de Colombia. Ellas dos son líderes comunitarias, ellas dirigen un proyecto social, un proyecto comunitario que se llama Centro de Formación para la Paz. Lastimosamente hemos tenido algunos inconvenientes tecnológicos y ninguna de las dos se ha podido conectar. Hemos estado tratando de solucionar los problemas, pero ha sido bastante difícil con la conexión de internet. Entonces, para esperar un poco a ver si logramos enlazarnos con ella, Vicky Jiménez, que es parte del staff regional de IPM para América Latina, que ahora también está dirigiendo internacionalmente el programa de experiencias de inmersión y que ha estado trabajando también en el programa virtual de experiencias de inmersión, nos va a compartir un poco sobre su experiencia en uno de esos programas de inmersión en Colombia. Ella viajó durante el mes de enero de este año a Colombia y visitó diferentes proyectos, los proyectos contraparte con los que tenemos alianzas, otras comunidades contraparte, conoció a Marta, conoció a Diana, a Luz Dari, que son lideresas comunitarias. Así que ella podría comenzar, ella va a comenzar, perdón, a compartirnos un poco de su experiencia mientras esperamos a Luz Dari y a Marta, que ojalá logremos conectarnos con ella y si no vamos a encontrar otros momentos para hacerlo. Bueno, Vicky, entonces, muchas gracias por cubrirnos y bueno, te dejo entonces para que nos compartas un poco sobre tu experiencia. Gracias, Adela. Bien, buenas tardes a todos. Tal como dijo Adela, vamos a esperar por un momento a Marta y mientras tanto pues vamos a hablarles brevemente de la experiencia de inmersión que tuvo lugar este año en enero en Colombia. Bien, nosotros viajamos con el grupo de Holy Cross, que eran 14 participantes y estuvimos por siete días en Colombia, específicamente en los departamentos de Cundinamarca y Tolima. En esos lugares, bueno, van a ver en estos momentos la presentación en inglés, pero pues van a ver los lugares en español. Así que eso es lo más importante que quiero señalarles. Bien, como les mencionaba, estuvimos en Tolima y en Cundinamarca. En Cundinamarca específicamente en el distrito de Bogotá y estuvimos en Zipaquirá y en Soacha. Les voy a hablar en unos momentos al respecto de eso. Y en Tolima estuvimos en Ibagué y en Planadas. Bien, esta fue una experiencia de inmersión sumamente poderosa, creo yo, fue muy transformadora y muy especial para el grupo de Holy Cross. Entonces, logramos ver cómo estos chicos, aparte de disfrutar de la parte turística, digamos, la experiencia de inmersión, se interesaban verdadera y auténticamente por la vida y por el modo de vida, mejor dicho, de las personas que ellos conocieron, tanto en el proyecto Contraparte como en otras comunidades que visitamos. Bueno, el primer día en Cundinamarca fuimos al distrito de Zabacha y visitamos una comunidad que se llama Comuna 4. Esta comunidad está en una colina. Toda esta colina, de hecho, es una carretera hecha de polvo. Todavía vimos bastantes personas que andaban incluso un tipo de mascarilla y en ese momento no estaba la alerta del coronavirus, sino era porque era demasiado polvo el que entraba en su sistema respiratorio, incluso. En esa comuna, los cuatro nos encontramos con Jessy. Él es parte de una fundación que se llama Funday. Y tenían diversos proyectos siempre dentro de esta comunidad. Visitamos aquí, visitamos una panadería que hace galletas, visitamos un pequeño taller de costura y también visitamos un pequeño kinder. Bien, ahora, aquí pueden ver, él es Jessy, que está ya interactuando con los jóvenes. Él nos contaba que este era un tipo de árbol navideño que habían hecho en la comunidad de reciclado. En esta fotografía vamos encaminados hacia el kinder. El kinder estaba en una colina porque ahí tenía un poquito más de acceso para el resto de los habitantes de la comuna. Y aquí pueden ver la fábrica de galletas de la que las hablábamos. La fábrica de galletas era una iniciativa para las mujeres de la comunidad. También quisiera recalcarles, esta comunidad era muy especial porque ellos recibían a bastantes migrantes venezolanos. Colombia todavía tiene bastante, recibe bastantes venezolanos anualmente y estas personas suelen sufrir de bastante discriminación. Sin embargo, esta fundación, Funday y las personas de la comunidad estaban siendo solidarias con las personas que habían migrado y los integraban a su comunidad. Y lo podíamos ver en los diversos proyectos. Bien, como les mencionaba, este era un pequeño emprendimiento. Ellas hacían galletitas y las vendían, de hecho, a diversas empresas bastante fuertes dentro de Colombia. Y suponía un ingreso importante para la vida de estas mujeres. Vimos también, como les mencionaba, eso no está en estas fotografías, pero estuvimos en un taller de costura donde se hacían piezas ortopédicas. Y esta, la iniciativa principal igual, era para las mujeres, pero se conectaba con cambiar la vida de los jóvenes. También e incluso con modificar la violencia que se vive en esta comuna. Bueno, Yesid nos mencionaba y la encargada del taller nos mencionaba, Claudia se llamaba la encargada del taller. Tanto Claudia como Yesid nos mencionaban que los jóvenes, al no tener mucha supervisión, al no pasar mucho tiempo con sus papás, porque sus papás estaban en la rebusca, que era la venta informal en las calles, los jóvenes no tenían como esa supervisión o esa guía. Entonces, ellos habían desarrollado este programa de costura de taller, donde se les daba a las mujeres una pequeña capacitación para que ellas aprendieran a hacer estas piezas ortopédicas y ellas trabajaran en su casa. Ellos tenían en el taller maquinaria más específica, digamos, no solo una máquina de coser simple. Entonces, ellas trabajaban las piezas más difíciles en el taller y las más sencillas, que se podían hacer con cualquier máquina de coser, se las llevaban a casa. De esa manera, ellas podían estar ganando un ingreso, pero a la vez, las mujeres, perdón, podían estar ganando un ingreso y cuidar a sus hijos y esto también cambiaba la dinámica de la comunidad. Ellos nos mencionaban que acá se daba bastante el fenómeno de que se utilizara a los niños para la venta de sustancias de adicción, como lo son las drogas, y que se usaba a los niños porque nadie sospechaba de los niños. Y eran un grupo sumamente vulnerable, dado que ellos veían la necesidad en su familia. Entonces, ellos consideraban, bueno, esta persona me va a dar cierta cantidad de dinero solo porque yo llevé un paquete de un punto A a un punto B siempre dentro de la comuna. A partir de estas iniciativas, fundé y lograba que la violencia disminuyera, porque entonces los niños no se metían en todo este tráfico que hay de drogas en esta comunidad. Y veían cómo entonces las generaciones de niños, pues, se llevan metiendo cada vez menos en problemas, nos decían ellos. Y también por eso se les daba el seguimiento desde pequeños en el kinder, tenían un programa de nutrición, y pues también nos hablaron de la, de cómo estaban organizados en general en el sistema educativo. Bien. Los siguientes días con el grupo de Holy Cross, visitamos, bueno, perdón, esto que es Metrocable, lo visitamos el mismo día. Al respecto, Yesid nos contaba que este también había sido un proyecto de cambio social, no solamente porque, no solamente estructural, no solamente de cierto atractivo turístico, es un teleférico, como ustedes pueden ver ahí, esas son Mariah y Paige, que iban disfrutando bastante del recorrido. Es un recorrido bastante largo, de hecho es más o menos, diría una media hora, quizás un poquito menos, pero sí, digamos más o menos media hora. Yesid nos contaba que todo este distrito, él lo llamaba un corredor estratégico, y sucedía que conecta partes importantes de la ciudad, y los grupos paramilitares usaban este, este corredor para hacer bastantes actividades ilícitas. Y como era un sector más bien abandonado, nadie se daba cuenta, y por tanto era un corredor estratégico. Al desarrollar el Metrocable, que es ese teleférico que conecta todas estas partes que están bastante lejanas entre sí de la ciudad, no solo cambió la vida de las personas porque llegaban más rápido al trabajo, es un método de transporte mucho más barato. Antes del Metrocable las personas tomaban, creo que él nos decía como tres autobuses, e incluso nos decía que se tardaban alrededor de dos horas de transportarse de un lugar a otro. El Metrocable tiene alrededor de tres paradas, y que se tardaban entre hora y media o dos horas en llegar de un lugar a otro, en las mañanas que iban al trabajo, y luego otras dos horas en el regreso de su trabajo a sus hogares. Con esto mejoraron la seguridad y mejoraron la rapidez, y por lo tanto la calidad de vida, porque las personas ya no pasaban tanto tiempo en el transporte público. Pasar de dos horas o hora y media a media hora es mucho más práctico, y sencillo y fácil para las personas. Y en adición, pues él nos contaba que como el Metrocable estaba ahí, eso había puesto la vista de Colombia en esta parte de la ciudad, y por lo tanto se había hecho una zona mucho más segura, y ese había dejado de ser un corredor estratégico. Este mismo día visitamos también el Cerro de Montserrat, que tiene una iglesia preciosa arriba, como pueden ver, es uno de los puntos más altos de Bogotá, y se puede ver toda la ciudad. Ese fue un momento más bien de reflexión personal de cada quien, algunos entraban a la iglesia, otros creo que reflexionaron más bien como desde fuera, pero lo más importante fue ver la conexión que las personas sentían con ese lugar, y cómo reaccionaban al escuchar los mitos y las historias que las personas cuentan sobre el Cerro de Montserrat. Adela y yo incluso fuimos testigos de alguien que iba con nosotros, una persona colombiana, que nos contaba ciertas historias al respecto. Hay leyendas de que las parejas no pueden subir solas al Cerro de Montserrat, porque luego cuando bajan empiezan a tener problemas y se separan. También nos hablaron de la importancia del señor de Montserrat. De hecho este es un lugar de peregrinación, y hay personas que suben caminando, nosotros subimos por un funicular, y también hay un teleférico, pero hay personas que suben caminando, e incluso escuchamos historias de personas que suben de rodillas, para hacer una peregrinación y pedirle algo al señor de Montserrat. Entonces es una parte muy cultural de Colombia. El siguiente día fuimos a dos lugares en Zipaquirá, el primero fue la laguna de Huacadita, y el siguiente fue la Catedral de Sal. Estuvimos la mayor parte del día en la laguna de Huacadita, que es un lugar precioso, personalmente considero que es un lugar quizás incluso sagrado, podría decir, para algunas personas, porque de verdad uno se siente muy conectado, al menos creo que puedo hablar como latina, uno se siente conectado con esos ancestros que tuvimos. Aún yo, si no soy colombiana, pero uno se siente conectado con esos ancestros, con esa historia que tuvimos, con esa historia que de una u otra manera nos fue arrebatada. La laguna, de hecho, es el lugar donde nace la historia del dorado, esa ciudad que se inventó que eran montañas de oro y que está perdida ahí en Colombia. Realmente no, realmente yo creo que Huacadita es un testimonio de la ambición humana. En esta fotografía no se puede ver, pero Huacadita es esta pequeña laguna que ven ahí y estaba rodeada por un círculo perfecto de montañas. Sin embargo, en el lado izquierdo, por acá, no se puede ver obviamente, pero hay un hoyo, más o menos en forma de V, hay una abertura, una apertura, perdón, que fue artificialmente hecha. Este lugar era sagrado para la cultura muisca, que es una cultura indígena colombiana, y acá se llevaba a cabo el ritual de selección del cacique de la federación de los cipas y los cichas, que son la cultura muisca. Y también era un ritual de, esta misma selección del cacique era también un ritual de fertilización, porque también se celebraba más o menos, digamos, la selección, no solo del cacique, mejor dicho, la coronación del cacique, sino también la elección de su esposa. Entonces, cuando este ritual pasaba, los muiscas dejaban ollas que eran de cobre y oro, y las dejaban llenas de esmeraldas y de oro también, como ofrenda a sus diosas, que eran el sol y la luna. Y, bueno, cuando los españoles llegaron a Colombia, se enteraron de esta leyenda, que luego fue creciendo y fue modificándose hasta lo que ahora conocemos como la leyenda del dorado. Y, pues, empezaron a saquear la montaña, al punto que se ha tratado, se ha tratado, perdón, de drenar la laguna, porque todavía hay personas que consideran que ahí hay oro. Y esta abertura, que les digo que es bastante grande, la verdad, fue hecha incluso de tiempos coloniales, porque españoles, alemanes e ingleses, trataron de sacar oro de esta laguna. Sin embargo, ahora es un área protegida y es realmente una experiencia maravillosa de vivir. Posteriormente, fuimos a la Catedral de Sal, que está en Zipaquirá. Ese era un lugar donde los mineros que antes trabajaban allí pudieron encontrar su espiritualidad. Creo que para los estudiantes de Holy Cross, esto fue sumamente importante. Cada quien tuvo un tiempo ahí de conectarse, creo, con su religión, con su espiritualidad. Vimos todas las estaciones del Vía Crucis, vimos la nave principal también, incluso vimos, pues, pequeñas áreas que son de confesión. Y como les menciono, pues, creo que este fue un momento sumamente importante individualmente, para cada participante. Bien, posteriormente, el día sábado, viajamos a Tolima, donde conocimos a Marta, que es ella, que está aquí de blanco, y a Diana, que Diana también participa en el, es una de las líderes del Centro de Información para la Paz, que es el Proyecto Contraparte, que está allá. El Proyecto Contraparte, digamos, se divide en dos. Tenemos a niños trabajadores y a ser mujer, y son dos proyectos que se complementan entre sí. Ser mujer son, básicamente, las mamás, está conformado por las mamás de los niños, de niños trabajadores. Todo surge, según nos contaba Diana, Marta y Luz Dari también, a partir de la idea de que se ve que hay varios niños trabajando en las plazas y específicamente acá en el mercado de la 14. Si se le dice, es una calle que está ahí en Ibagué, en Tolima. Y bueno, pues Marta nos contó un poquito la historia sobre cómo ella empezó a trabajar en la plaza del mercado con los niños. Nosotros logramos ser testigos y la verdad es que Marta es una inspiración de cómo ella ha cambiado. Fuimos testigos, de verdad logramos ver cómo ella ha cambiado la vida de las personas. El día que fuimos al mercado Marta nos presentó a un adulto ya, su nombre era Julio y a mí me llamó muchísimo la atención cómo Julio miraba todavía con admiración, con respeto a Marta y le contó él muy emocionado, de hecho tenían bastante tiempo de no verse según él nos contaba y le contó sumamente emocionado que él había había sido seleccionado para un trabajo muy especial en el gobierno local y él nos contaba que eso era algo sumamente difícil y por lo tanto le estaba muy orgulloso de sí, pero cuando se lo contó a Marta lo dijo con mucha ilusión y de verdad fue conmovedor ver el brillo que él tenía en sus ojos y la felicidad en su rostro cuando Marta le dijo que estaba feliz por él y por lo que había logrado él contaba todas las historias de todas las travesuras que había hecho cuando Marta era su profe y eso nos llamó también muchísimo la atención como los niños los papás incluso les digo esta persona que ya era un adulto le decían la profe ellos la ven así como como una guía también en esta en esta en esta diapositiva perdón les he puesto una pequeña cita que dijo uno de los de los participantes de Holy Cross se las voy a leer en español y dice Marta tiene una precisión increíble y es tan evidente que los beneficiarios tienen y toman tanta toma mucha inspiración de ella esa fue una de las de las citas sobre Marta que más se me quedó de todos los participantes pero la verdad es que todos ellos estaban muy inspirados y yo concuerdo muchísimo con lo que dijo Elías Marta es de verdad una presencia bien logramos hacer una sesión de juegos de mesa con los chicos de Holy Cross y con los niños de niños trabajadores se presentaron nos contaron bastante de su vida de su día a día nos encantaba por ejemplo como Brenda que es esta chiquita que está acá nos mostraba incluso cómo era que ella vendía en el mercado ella nos enseñaba nos contaba qué cosas eran las que vendía bueno varios chicos de Holy Cross emocionaron también bastante con esa bebé aquí ven a Perla pero esa ven a Perla con la bebé pero esa bebé estuvo de brazo en brazo la verdad que todos disfrutaron mucho de estar con ella y se hizo también una entrega una ceremonia donde se les entregó a los chicos paquetes escolares para motivarlos a seguir en la escuela también nos reunimos con las mujeres ser mujer y con sus líderes que nos contaron la historia nos contaron los beneficios que ellas recibían de la del proyecto nos contaron sobre los talleres que ellas habían hecho y como eso suponía también un ingreso para sus vidas y además nos relataron ah ahí está Marta hola Marta ay no que me dolió la cabeza me estresé ay Marta no se preocupe Marta eso pasa bueno me voy a quedar hasta acá y los voy a dejar con Marta en su silencio hoy sí Marta ay qué pena con ustedes pero hoy no no sé hoy estaba terrible el internet y se cayó varias veces pero no sé porque es que ya faltan 10 minutos para terminar la reunión entonces no sé si lo posponemos qué será lo mejor Adela no sé qué dices tú sí amiga quizás para darle como todo el tiempo que usted necesita para ver la diapositiva para que incluso Luz Dari nos pueda acompañar y que ustedes presenten tranquilamente quizás lo posponemos y ahorita quizás solamente nos podría dar como una introducción para eso que se va a hablar en las próximas sesiones y no sé quizás como compartir cualquier mensaje que usted nos quiera compartir tanto a la familia de IPM que nos ve en otros lugares del mundo como a los proyectos contrapartes también de IPM vale vale entonces empiezo o sí amiga sí si quiere nos puede comentar antes de que se caiga otra vez la internet bueno qué les cuento pues un saludo muy especial para toda la familia de IPM expresarles nuestro cariño también un abrazo fraterno siempre tratamos o por lo menos yo trato de estar pendiente de los mensajes de cómo están en los diferentes proyectos me ha parecido muy bueno tener el grupo de WhatsApp porque realmente ahí uno se entera de primera mano de como de las cosas que están pasando entonces recibamos un cordial saludo pues la idea de hoy será como presentar un poco cómo estamos aquí en Colombia con respecto a la pandemia cómo nos ha afectado en lo personal pero también digamos en lo institucional entonces traemos una presentación donde contamos un poco como las implicaciones que tiene o que ha tenido la pandemia para nosotros como organización pero también en especial para digamos las dos líneas de proyectos que nosotros tenemos que son el de las mujeres y el de los niños un poco como como los niños se han visto abocados a clases virtuales y que se ven muy afectados porque en su mayoría no tienen equipo no cuentan con celulares no cuentan con computadores como para poder desarrollar las actividades entonces pues esto les está dificultando mucho la educación y están pues confinados en sus casas y grabamos la abuelita de Sarita hizo un video que queríamos también presentárselos hoy donde ella daba un saludo y contaba un poquito también lo que como le ha tocado a ella vivir pero pues de todas maneras ella es de las poquitas afortunadas que tiene no tienen mejor acceso a internet a los equipos pero pero se ha podido se ha podido conectarse con sus profesores y eso ha sido muy bueno también con respecto queríamos contarles un poquito con respecto a las mujeres como digamos esta les afecta mucho en términos de que en su gran mayoría son madres cabeza de familia entonces hizo y trabajan en la informalidad y como se cerraron se cerró todo pues entonces ellas se fueron a sus casas sin comida el mercado el gobierno ha dado unos auxilios pero realmente ha sido muy pocos y no a todas tuvieron la oportunidad de que les llegara entonces eso ha sido digamos un poquito complicado y queríamos como contarle eso también hablarles de otras situaciones digamos a nivel social y político que vive Colombia que tiene que ver con últimamente en los últimos años nos hemos visto muy abocados a las a las muertes de los líderes sociales ya incluso en la pandemia ya varios líderes sociales han sido asesinados y esas investigaciones están han quedado ahí sin que sin que se pueda avanzar poniendo en peligro digamos que todo el trabajo social todo el trabajo comunitario que se viene adelantando también queríamos compartirles un poquito y de manera muy general los migrantes venezolanos los migrantes venezolanos que se encuentran aquí en Colombia les ha tocado muy muy difícil porque ellos por ejemplo no pueden acceder a los beneficios aunque el gobierno aunque el gobierno o las estadísticas tienen un dato que entraron al país de manera ilegal entonces también les ha tocado muchísimo más difícil porque pues no tienen posibilidades de que puedan acceder a algún servicio o algún recurso de parte del estado muchos han querido salir del país retornar pero también ha sido complicado porque al cerrarse todos los transportes al cerrarse las fronteras para ellos ha sido complicado nos harían muchos casos de venezolanos familias enteras que están migrando a pie caminando desde el sur hasta hasta la parte de la frontera con Venezuela con niños y en las situaciones realmente muy complicadas y muy complejas también queríamos hablarles de la parte del empleo ahorita se está reactivando el comercio pero los casos siguen aumentando los casos de contagios han seguido aumentando se teme que de pronto se pueda aumentar o se puedan entrar en alarma nuevamente porque porque realmente muchas personas están retomando su vida cotidiana y en condiciones en condiciones no apropiadas ni con los protocolos establecidos por el gobierno entonces por ejemplo en el caso de las mujeres nuestras pues hemos tratado de proveerles de algunas cosas de algunos elementos por lo menos unos mínimos pero muchas veces se manifiestan por ejemplo a veces de tener para el tapabocariario entonces en buena medida que los necesite porque pues algunas tienen algunos que los pueden lavar pero de todas maneras no deja de ser complejo todo todo este asunto entonces en esta digamos en este volver por ejemplo Bogotá este fin de semana va a ser va va a ser toque de queda muy seguramente va a volver a cerrar fronteras porque Bogotá es el sitio donde hay más contagiados en el país el Tolima no tanto pero proporcionalmente digamos a la población no deja de ser un número preocupante y que necesitan hay que tomar medidas hay que tener mucho cuidado eso es lo que hemos tratado también digamos desde la ONG poder compartir nosotros en este momento como organización no tenemos acceso al sitio de donde trabajamos normalmente con los niños este sitio fue cerrado entonces todavía no nos han permitido tener acceso al lugar para nada entonces igual no nos podemos reunir con nadie entonces hemos estado muy resguardados digamos que a grandes rasgos eso sería lo que les queremos contar ahí les estamos adelantando un poquito de lo que queríamos conversar con ustedes entonces no sé si haya una pregunta o organizamos ya para nuestro próximo encuentro bueno Marta muchas gracias por compartirnos una pequeña introducción de eso que querían platicarnos durante este este foro y bueno realmente si nos interesa bastante conocer más de esas realidades verdad sabemos que estos tiempos son bien difíciles pero pues nos afectan como de manera más especial a ciertas poblaciones verdad como la población mujer así como usted lo mencionó los migrantes también entonces para solidarizarnos con estas poblaciones y con ustedes también como país creo que el primer paso es conocer verdad saber qué es lo que está pasando y escuchar atentamente también entonces sí nos interesa muchísimo escuchar toda su presentación ver el videíto también que nos han preparado que sé que todos lo han hecho con mucho cariño y esfuerzo así que Marta probablemente lo podamos dejar después de esta semana ya que esta semana tenemos otro foro en español programado pero podríamos dejarlos para finales de mes para invitarlos desde ya verdad todos y a todas para que se unan de nuevo a nuestra a nuestro foro virtual para escuchar a Marta y a Luzari también para que nos puedan compartir la presentación que ellas tenían preparada y bueno quizás ya por la hora podríamos escuchar algún otro comentario alguna otra pregunta antes de finalizar yo nada más agradecer Marta por el esfuerzo que ustedes hacen muchas gracias por compartir como introducción verdad sobre la situación que ustedes están pasando por allá estoy muy ansiosa por el próximo foro que usted nos va a continuar informando así que muchísimas gracias gracias Marta por la paciencia y el esfuerzo que ha hecho sabemos que las condiciones no son las ideales pero de verdad le estamos muy agradecidos porque ha seguido hasta acá y aunque se ha diera esta pequeña introducción y estamos bien emocionados de escuchar su presentación y de saber más de lo que están viviendo gracias Marta bueno no mil disculpas es que es muy complicado lo de la conexión pero pero bueno esperamos que para la próxima todo fluya mucho mejor así va a ser Marta ya va a ver y bueno muchas gracias de nuevo Marta entonces seguimos en comunicación y bueno perfecto y también desde ya invitarlos a todos y a todas para nuestro próximo foro virtual siempre a la misma hora las 12 hora centroamericana para que se puedan unir con nosotros vamos a estar platicando con Anita Landaverde ella es una líder comunitaria de una comunidad eclesial de base aquí en el país y ella nos va a estar compartiendo un poco sobre su experiencia comunitaria y también sobre algunas reflexiones desde la teología en el contexto de COVID-19 así que los esperamos a todos y a todas y bueno de este viernes que viene entonces al próximo ya nos vamos a poder enlazar con Marta y con Luzari para retomar el foro de este día muchas gracias y gracias y gracias Adela y gracias Marta para toda la presentación y mi disculpa para los problemas que tenía sobre internet ok nos vemos muchas gracias Joe seguimos en contacto entonces nos vemos a todos y a todas adiós que nos vemos Gracias.